¿Estás cansado de perder muchas partidas en StumbleGuys y quieres conseguir coronas y muchas victorias? Pues en este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacer para conseguir muchísimas victorias y en los diferentes niveles de dificultad que te voy a mostrar. Aquí vas a poder aprender y ser mejor que nunca. Con esta guía podrás pasar de Nob a Pro a Enxano. Y todo esto intentando no utilizar emotes. Así que vamos a darle y atento porque al final del vídeo te revelaré una forma para combatir contra los Pay to Win. Y es que cuando empezamos a jugar Stumble, muchos no sabemos cómo hacer bien los movimientos y sinceramente parecemos pollos sin cabeza. Es por eso que te voy a enseñar qué movimientos deberías hacer y qué jugadas deberías de intentar aprender para ir mucho más rápido en los mapas de carrera y por supuesto esos pequeños trucos que te evitarán que te eliminen en los mapas de eliminación. Como ves, empiezo jugando como todo un inexperto, pero al igual consigo clasificar. Y es que en estos mapas normalmente cuando empiezas siempre vas corriendo o mucha gente hace el error de utilizar el doble salto y espamear mucho las teclas. De esta forma, incluso muchos no aprovechan los diferentes obstáculos o aprovechan el mapa para avanzar más rápido. ¿Y esto qué hace? Pues hace que los demás jugadores con el paso del tiempo te vayan sacando una mayor distancia y una mayor ventaja. Y entonces tú a tercera ronda tienes menos posibilidades de llegar. Por lo tanto, vas a perder muchas más coronas que ganarlas. Por eso, para evitar que nos eliminen, debemos aprender los movimientos de nivel 2. Un nivel un poquito más avanzado. En estos movimientos ya tendrías que aprender a utilizar el doble salto, ya que hay saltos con mayor distancia, donde tienes que esperar un poquito más para saltar y saltos donde tienes que hacerlos a la perfección para poder lograr los llamados protips. Como ves, hay gente a mi alrededor utilizando emotes, pero simplemente utilizando los protips que he ido aprendiendo con el tiempo. Por cierto, deberías de mirarte en diferentes tutoriales en los vídeos de YouTube, aprenderás a ir mucho más rápido y a clasificar por delante de todo el mundo. A diferencia del otro jugador de nivel 1, estoy aprovechando toda oportunidad que tengo para seguir avanzando a cada segundo que pasa. Por lo tanto, intento siempre utilizar mis movimientos y predecir los movimientos de los obstáculos a mi favor para así sacarle ventaja a otros jugadores. Y como ves, aunque utilicen emotes, yo salgo de los primeros para poder sacarle ventaja a los demás jugadores cuanto más tiempo pasa en el mapa. ¿Cómo puedes lograr esto? Pues bien, lo puedes lograr de dos formas. Uno es aprenderte las rutas más rápidas de cada mapa. Y otra es haciendo los protips y los atajos que hay en cada mapa. Por supuesto, cada partida es única y inigualable. Así que deberás improvisar en situaciones cuando alguien te pegue un puño, cuando alguien te adelante o incluso cuando alguien haga body contra ti y te esté molestando todo el rato. Para ello es importante que sepas saltar bien, que sepas los protips y por supuesto que en ningún caso dejes de avanzar a no ser que sea totalmente necesario. Solo así podrás alcanzar el nivel 2 que le llamo nivel pro y podrás clasificar de los primeros por delante de todo el mundo. Haciendo así que puedas llegar a la final mucho más fácil y por supuesto puedas conseguir muchas más coronas cuantas más partidas vayas jugando. Y ahora sí llega el momento en el que te voy a enseñar el nivel 3 y el trucazo para poder combatir contra otros pay to win. Y es que en este nivel deberás aprender los diferentes movimientos de tus rivales. Y así analizando cómo juegan los jugadores que están en tu partida actual podrás saber quién tiene emotes, cómo se mueven, si son buenos, si son malos o si van a ser algo perjudicial para ti. Y si utilizas el truco de la animación ya que la implementaron hacen unas cuantas actualizaciones podrás contrarrestar los diferentes emotes que se utilizan como la patada, el corazón o incluso el puño de otros jugadores. Me quedo uno contra uno contra este jugador y si hubiera sabido hacer un poquito más de body estaría seguro de que lo hubiera ganado. Este jugador no paraba de utilizar puño, sabía que lo tenía. Es por eso que intentaba alejarme de él y cuando se acercaba intentaba utilizar la animación. Pues bien, en este nivel deberás aprender a tener calma, paciencia, saber moverte, por supuesto mejorar tus movimientos, tener prácticamente todos los pro tips aprendidos y cómo funciona cada mapa de StumbleGuys. Este mapa de las mariquitas sé que funciona cuando yo me estoy moviendo de lado a lado, evitando y haciendo saltos para que no me golpeen las mariquitas. Este truco me funciona siempre y siempre consigo ganar la partida si lo hago de esta forma. Cuando vienen las mariquitas a mí, yo me alejo simple y llanamente. Cuando hay muchos láseres y además juego blockdash, intento quedarme al final y por supuesto rotar mucho el jugador para que no tenga ningún tipo de problema. Además, si tienes el puñito o tienes algún tipo de emoticono, te servirá para ganar mucho más fácil. Pero oye, solo tienes que predecir cómo son los movimientos de los diferentes obstáculos, analizar a tus rivales y por supuesto jugar de una forma calmada y tranquila. Porque así lograrás conseguir muchas más coronas. Espero que te haya gustado el vídeo, este tutorial. A veces esta Melguise cuenta con el Factor Suerte, otras cuentas con el Factor Bug y otras dependen simplemente de nosotros mismos. Como estás viendo, aquí solo tengo que esperar a que uno de los dos caigamos al agua. Y yo hago todo lo posible para mantenerme calmado y lograr la victoria. Puedes activar la campanita, nos vemos en el siguiente. Y por supuesto, espero que te haya gustado mucho este tipo de vídeos para que tú consigas más coronas que nunca. ¡Hasta otra!